Mientras que en Veracruz, la Fiscalía General del Estado informó que Víctor N. y John N., los presuntos asesinos materiales de la alcaldesa de Jamapa, fueron ya vinculados a proceso. Un juez les dictó prisión preventiva oficiosa por un periodo de dos años con cuatro meses, mientras se llevan a cabo las investigaciones complementarias. La Fiscalía Estatal también detalló que aún falta detener a los autores intelectuales. Este domingo, Roberto N., alias el 32, presunto autor intelectual del homicidio de nueve integrantes de la familia LeBarón, fue vinculado a proceso por un juez federal. Este tipo está identificado como el jefe de plaza del grupo delictivo de la línea Nuevo Casas Grandes Chihuahua. Adrián LeBarón informó que estuvo presente en la audiencia, en donde pidió a Roberto N. que colabore para llevar a más gente ante la justicia.